Hola de nuevo a todos soy Canina Raffin, bienvenidos a Todovapor. Regresamos hoy con revisión, esta vez de un RDA de una marca de esta de bajo coste que últimamente ha levantado cierta expectación sobre todo por esto mismo que estamos hablando, por su escaso precio. Últimamente parece que se populariza un poquito más los atomizadores pequeños de 22 milímetros en single coil y esta marca saca productos a bajo coste que suelen funcionar bastante bien. Hoy vamos a echar un vistazo al Pixi de Bakefly. Esta empresa la verdad es que he utilizado últimamente tres productos de su gama, he utilizado el Core RTA, un coil en tanque que me ha funcionado muy muy bien, el Galaxy RDTA que también hice ritmo de revisión en el canal y también quedé muy contento con el resultado y ahora este Pixi que veremos cómo escapa en esta revisión pero parece que están haciendo las cosas bastante bien y a un precio bastante económico que yo creo que es lo que interesa también. Así que no vamos a perder mucho el tiempo, vamos a la mesa y lo vemos de cerca. Bueno pues esta es la presentación en la que viene este Pixi de Bakefly. Realmente la presentación sería un poco más bonita si no nos obligaran a llevar estos cartelotes que nos obliga la TPD, pero bueno una presentación no obstante muy simple, vamos al interior que es lo que interesa. Nada más abrir nos encontramos con el atomizador y bajo este en el doble fondo un manual que viene en un montón de idioma, una bolsita con un par de resistencia y un poco de algodón, una llave de tres puntas y otra bolsita conteniendo una llave allen, un juego de tóricas de recambio, tornillos de recambio para los postes, un pin 510 normal que no es botón feeder, el botón feeder es el que tengo instalado, así como esta piecita que es para ajustar la entrada de aire. Y pasamos ya a ver de cerca este Pixi de Bakefly, un atomizador RDA muy pequeñito, muy simple, single coil de 22 milímetros. Últimamente parece que se están empezando a estilar de nuevo este tipo de dispositivos para unas producciones de vapor un poco inferiores y aumentar sobre todo en sabor y demás cuestiones. Vamos a verlo parte por parte empezando como siempre, por la parte superior. Por la parte de arriba, como no podía ser de otra manera en este tipo de atomizador, un drip 510 con una subida de vapor bastante amplia, un drip que es un poquito corto pero no se hace incómodo debido a la forma superior que tiene este otro aislante que lleva en la parte de arriba de la cap. Un aislante que impide que demos con los morros en la parte de arriba del metal y nos podamos quemar o sentir la temperatura. Además viene como con una rayita, como veis aquí. Esta pieza no sé si viene aquí a presión o viene roscada, la verdad es que no he conseguido quitarla y nada más destacable por la parte superior. Bajamos un poco aquí por el lateral y nos encontramos estas muesquecitas que tiene aquí arriba que prácticamente se puede decir que son simplemente estéticas. La verdad es que no le encuentro ninguna función. Quizás ayudar un poco a ajustar la entrada de aire y que no se resbale tanto pero yo creo que son más bien estéticas que otra cosa. Bajando un poquito más aquí ya vemos lo que es la zona de la entrada de aire, una única entrada de aire que viene un poco elevada. Ahora la veremos en detalle y en cuanto a la zona de lo que es la cap, no tiene demasiado grabado ni nada como veis por aquí. Es una cap lisa dividida en dos piezas y con este único grabado aquí en la parte frontal con el nombre del atomizador Pixie. Retirando la cap, aquí la vemos por la parte interior, como veis es de esas que lo que es la zona de la entrada de aire se aproximan a lo que es la resistencia para que el aire quede más cercano a la resistencia e impacte más directamente y conseguir mejor rendimiento. También lleva ahí dentro una marquita como veis que se corresponderá con otra que hay en la base para que se quede perfectamente alineada la entrada de la entrada de aire siempre con la resistencia. Por la parte superior veis que tiene una especie de abovedado pero no coge todo lo que es la parte de arriba de la cap. Ahí como veis es únicamente en la parte central pero deja un bordecito donde no existe esa abovedad. Nada más destacable por aquí simplemente enseñaros que esta pieza se divide a la mitad, la estórica esta va muy bien, va más blandita que la de abajo para que se pueda ajustar desde aquí sin ningún tipo de problema y se divide en estas dos piezas como veis y esta pieza que vemos aquí es unos insertos que podemos cambiar en la que veamos en la bolsa de recambio. Podemos utilizar esta entrada de aire que es la que yo más he estado utilizando o podemos cambiarla por la otra más abierta que nos viene incluida. Esta es la otra que viene incluida como veis con mayor entrada de aire quizás para mayores producciones de vapor o resistencia más baja aunque esta es la que a mí mejor me ha estado funcionando y si tenéis que cambiarla el cambio es muy sencillo simplemente apretando un poco por la parte interior ya nos sale esta piececita un poco y agarrándola un poquito así con los dedos podemos sacarla e intercambiarla. La regulación de entrada de aire la haremos con esta parte superior de la cap podremos poner la cantidad de aire que queramos y también tenemos la opción de seleccionar con este agujero una entrada de aire digamos más precisa. No obstante no es un atomizador que podamos poner con una configuración MTL para que funcione correctamente. Incluso con la entrada esta más pequeña intentando cerrar uno de los agujeros es prácticamente imposible conseguir una calada muy muy restringida para un vapeo correcto en MTL. Así que yo diría que se trata de un atomizador más bien de calada restringida o calada un poco cerrada pero no MTL. Pasamos a ver la base aquí en la parte superior vemos grabado el nombre de pixi, este tornillo que coge el poste negativo, los marcajes habituales y en este caso tenemos montado el pin button feeder. Pin que sobresale suficiente de manera que lo podréis utilizar en modo híbrido si lo ponéis en un mod de esas características. Como veis la cap va cogida con dos tóricas de bastante grosor y que no me han dado ningún problema la verdad es que sujetan muy muy bien y aquí tiene esa muesca que veíamos que quedaba alineada con la parte superior de la cap para que siempre nos quede alineada la entrada de aire con los postes. Postes que como veis tienen una configuración muy clásica muy muy sencilla. Sencillamente metemos una pata de una resistencia por un lado otra por otro las apretamos y lo que sobresale por detrás lo cortamos. No da mayor problema muy muy sencillo. El pin button feeder como veis queda un poco elevado por lo tanto cuando subamos líquido con la botella button feeder no recogerá todo el líquido todo el excedente que quede en la base no es de esos pines que quedan totalmente rasantes. Yo los prefiero así porque así con una única pulsación de botella puedo vapear durante un poco más de tiempo ya que me deja una buena reserva de líquido en la base del atomizador. Nada más destacarle por aquí todo bastante sencillo así que vamos a proceder a montar el setup. Y hoy para el montaje del setup a tope de patrocinio vamos con Mundo Coil dándole las gracias por habernos enviado este estuchito de herramienta muy muy completo para el montaje de la resistencia y también a Daddy Coil por haber enviado esta resistencia, estas magnum que son las que vamos a utilizar y el montaje del setup no puede ser más sencillo. En este atomizador simplemente como habíamos dicho antes se trata de meter la resistencia. A mí me gusta dejarla como a unos 2 milímetros o por ahí de los postes para que quede cerquita de las entradas de aire y en ese punto sencillamente apretamos los tornillos de los postes tornillos allen bastante grandotes que permiten un buen apriete y ahora sin más sencillamente cortamos los extremos de la resistencia que sobresalen por aquí detrás y ya tenemos la resistencia colocada. Muy sencillo además tampoco nos tenemos que preocupar demasiado de cortar demasiado al ras ya que como veis queda espacio entre los postes y la campana. Voy con la estabilización de la resistencia y con la resistencia ya perfectamente estabilizada la altura que a mí me está funcionando bien es esa que veis ahí. Si os fijáis tiene una pequeña marquita aquí en el borde del deck y a mí me gusta bajar la guía de la resistencia hasta que toca ahí por lo tanto se quedará como a un milímetro o milímetro y medio de lo que es la salida del pin button feeder. La colocación del algodón también es muy muy sencilla y a mí me gusta cortarlo como un par de milímetros más afuera de la anchura de la base y ahí ya sencillamente metemos la punta del algodón hacia los laterales y ya con eso tendremos finalizado nuestro setup. Vamos a humedecer primero todo un poco para ver que todo funcione bien. Hoy vamos a echar un poquito de tizón de Cowboy Shop y lo he colocado ahora ya en un mod botón feeder para que veáis cómo sube el líquido ahí veis cómo va mojando todo perfectamente y recoge el exceso sin ningún tipo de problema. Así que ya lo tenemos todo visto por aquí coloco la cap y nos vemos arriba un poquito lo probamos y hablamos un poquito de él. Bueno pues ya estamos de nuevo por aquí arriba que os ha parecido de cerca este pixi de vape fly atomizador muy pequeñito de estos que últimamente están estilando y yo me alegro mucho para usarlos como single coil atomizadores de 22 milímetros buscando un poco más el sabor las producciones de vapor un poquito más discreta y sobre todo también una economía en el consumo de líquido. Vamos a hablar de unos puntos a favor y en contra de este atomizador. Como primer punto en contra destacar que es un atomizador que no se puede configurar como MTL. Es un diseño que creo que como MTL hubiera podido funcionar bien pero debido sobre todo a esa pieza intercambiable para la entrada de aire no permite cerrar lo suficiente la entrada de aire para que se adapte bien a un vapeo MTL. Por lo tanto el primer punto negativo es que no es muy polivalente es simplemente un atomizador de calada cerrada. Y otro punto en contra esta vez meramente estético es el grabado de pixi que tiene ahí en la campana en la parte inferior. Un grabado la verdad es que muy tenue no se ve demasiado y se ve de muy poca calidad. Eso si lo hubieran hecho un poquito un grabado digamos en bajo relieve lo que sea en el metal hubiera quedado bastante mejor o que lo hubieran puesto un poquito más intenso. La verdad es que se ve muy poco pero bueno a otros os gustará también porque es discreto. Así que en principio no le he encontrado ningún punto negativo más a este atomizador. Y vamos a pasar a ver los puntos positivos empezando por la parte superior. El drip es bastante cómodo quizás es demasiado ancho para lo que debería de destinarse este atomizador pero no lo he destacado como punto negativo debido a que se supone que un drip tan ancho debería de perder sabor. Pero ahora veremos después las conclusiones de que no es así. Es un atomizador que para nada da mal sabor. También punto positivo esta zona superior que le han puesto con este aislante de plástico que evita que al meterlo en la boca toquemos con los labios la parte superior de la cap y recibamos el calor que se pueda generar en el atomizador. El atomizador se calienta si le damos calada muy muy seguida y muy constante pero no se destaca por calentarse tampoco demasiado. Así que si os molesta eso del calor en los labios no os preocupéis porque entre ese plástico y que el atomizador no se calienta demasiado tampoco tendré mayor problema en ese aspecto. La regulación de aire va muy bien. Podemos regularlo fácilmente. No tenemos un rango de regulación demasiado amplio como os he comentado. Podemos utilizar ese agujero pequeño o esta ranura pero la verdad es que yo creo que es un atomizador que va bien como atomizador como os digo de calada a pulmón pero con cierta restricción. También una ventaja eso de poder utilizar las dos configuraciones de entrada de aire distintas pero también os digo que yo creo que como mejor va es con esta entrada de los tres puntitos con todo abierto. Así es como yo lo estaba utilizando y que se consigue una calada muy muy suave y un comportamiento excepcional. Todo va bastante bien. Los postes, los tornillos como os he dicho agarran muy bien. Es una llave Allen de un tamaño buenecito, grandecito y agarra el hilo perfectamente. No es necesario que cortemos el hilo tampoco muy muy a ras. Tampoco es puñetero con eso y en general en relación calidad-precio sobre todo un atomizador que lo veo que está bien construido y que todo va bastante bien. Se ve buena calidad en el trabajo del metal y nada me ha dado ningún tipo de problema y como es un atomizador además económico creo que ya como os digo en relación calidad-precio sobresale bastante. Bueno y vamos a hablar del aspecto más importante que creo yo que todo el mundo busca cuando queremos un atomizador de estas características. Su rendimiento. Lo he montado en este S-Rabbit Clone de 12€ en 3Fvap al que le coloque pletina de cobre hace ya un tiempecito. Un mod que tenía ahí parado hace tiempo y que lo he querido recuperar ahora para utilizarlo con esta resistencia un poquito más alta. Resistencia que ha quedado de 0.25 en single coil. Creo que lo moverá sin ningún tipo de problema. Vamos a dar un par de caladas. Tengo colocado, como os he enseñado, la entrada de aire de los tres agujeritos totalmente abierta. Vamos con ello. Como veis, con lo pequeñito que es la entrada de aire, que no es demasiado grande, la producción de vapor tampoco está nada mal. La resistencia que hemos montado, como hemos dicho, no es tan poco excesivamente baja, una 0.25. Y como os digo, la campana, hemos dado ahora tres caladas seguidas, no se ha calentado nada en absoluto. En cuanto al rendimiento, como estábamos hablando, vaporada. La habéis visto 0.25 con pila cargada en un BF, que no es el mejor del mundo. Habéis visto que es bastante abundante, pero ¿qué pasa con el tema del sabor y el golpe? El sabor es buenísimo. O sea, buenísimo. Un saborazo el que da este atomizador. Y el golpe va en consonancia con la densidad de vapor que estáis viendo. Un golpe también bastante definido, bastante preciso y que en cuanto a rendimiento, creo que es un atomizador estupendo. Creo que va de 10 para mi gusto. Si os gusta un vapeo, tranquilote, con resistencias de entre 0.20, 0.30 o incluso un poquito más alta, creo que es un atomizador idóneo para ese uso. Como os digo, un saborazo lo que da este atomizador y creo que puede estar al nivel de otros muchos atomizadores de bastante más precio. Sabéis que atomizadores de estas características muchas veces se suben bastante de precio y en este caso tenemos un atomizador económico con un rendimiento de 10. Así que en definitiva y a modo de resumen, un atomizador que si estáis buscando probar atomizadores de este estilo, single coil, pero habéis visto que en la mayoría de las ocasiones son excesivamente caros, aquí tenéis una opción muy, muy económica y si no sois tampoco de ese estilo de vapeo, os recomiendo que por el precio que tiene que lo probéis. Que probéis lo que es el vapeo en una single coil con resistencias un pelín más altas, producciones de vapor un poquito más discretas, pero para disfrutar sobre todo del sabor. Así que nada más por el día de hoy, un saludo y nos vemos muy pronto. Chau!